Y esta canción va de mi corazón a tu corazón Mi fórmula de amor Escucho tu voz, susurro tu nombre Que traje el calor de tus rincones No puedo vivir, si tú no estás aquí Como a mí, no soy feliz No pienso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar y no lo consigo Te recuerdo más que hace un año atrás Y yo me loco y sueño tú Y pienso en mí, mi fórmula de amor Y pienso en mí, si me no es solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Escucho tu voz, susurro tu nombre Que traje el calor de nuestros rincones No puedo vivir, si tú no estás aquí Como a mí, tú soy feliz Comienzo mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar y no lo consigo Te recuerdo más que hace un año atrás Siempre tú y sueño tú Y pienso en mí, mi fórmula de amor Y pienso en mí, si me no es solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Y nadie nos va a separar, porque te amo, te quiero mucho, Rosy Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, si me das un río Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Descansa producciones En tu corazón Descansa producciones